Les proponemos un paseo por la Ruta de la Vergüenza, el patrimonio inmobiliario, histórico y artístico segoviano, que ha sido puesto en garantía en una operación que los tribunales decidirán si constituye un delito de falsedad documental y administración desleal. La primera finca hipotecada es una parcela de terreno en el término municipal de Ontoria, de 7.552 m2. La Sala Caja Segovia, escenario de tantos actos de la obra social y cultural de la ciudad del acueducto, también ha sido entregada como prenda en el ominoso préstamo. Ocupa una superficie de 298 m2, distribuidos en tres plantas citas en la calle del Carmen. Como curiosidad, la escritura explica que linda con el solar donde se han construido las oficinas centrales de Caja Segovia, o Ivankia, y vivienda de los jefes. Sorprendentemente, el nombre del Torreón de Lozoya no figura ni una sola vez en toda la escritura del préstamo. Sabemos que se trata del emblemático inmueble porque está ubicada en la Plaza de San Martín. Se dice que mide 25 metros de frente por 56 de fondo y tiene una superficie de 2.013,36 m2. Además, se han incluido dos casas citas en la calle Grabador Espinosa, otra casa habitación y morada en el corralillo de San Martín. Consta la mencionada casa, de portal, cocina, sala, alcoba de desván y bodega o cuarto independiente. Mide una superficie de 37,50 m2. También figura un edificio situ en la Plaza San Facundo, correspondiente a oficinas. Tiene una superficie total de 325 m2, de los que 65 corresponden a cámara acorazada. 161 oficina, despacho del director y aseos. Y los restantes 97, accesos al Monte de Piedad. Por último, se puso como garantía el local de 225 m2 situado en José Zorrilla, denominado SIA Arroba, donde aún a día de hoy los segovianos realizan actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, como navegar por Internet. SIA Arroba